bienvenidos a nuestro canal tejidos con david, el vídeo de hoy vamos a ver este hermoso motivo o punto, vamos a iniciar con cadenitas que sean múltiplos de 6 más 6 cadenas que se tejen al final, entonces ustedes van a tejer cadenas que sean múltiplos de 6 y al final le van a agregar 6 cadenitas más vamos a subir con una cadena y un punto bajo en la siguiente cadenita ahora una, dos, tres cadenas, dejamos dos cadenitas en la base y en la tercera un punto alto, dos cadenas de separación y en el mismo lugar un punto alto, dos cadenas, perdón tres cadenas, en la base van a dejar dos cadenas y en la tercera cadena punto bajo esta es la secuencia que van a repetir nuevamente, una, dos, tres puntos cadena, uno, dos, en el tercer punto un punto alto, dos cadenas y en el mismo lugar punto alto y vamos a repetir el mismo proceso hasta finalizar la hilera, van a ir tejiendo tres cadenas, un punto bajo en la tercera cadena, luego repiten tres cadenas y la V seguiremos así hasta finalizar la hilera al finalizar el punto vamos a subir con tres cadenas, giramos y vamos a tomar este primer punto de relieve por delante donde está la V, ahora en las dos cadenas vamos a tejer tres puntos altos, punto cadena y en el mismo lugar nuevamente tres puntos altos en las dos cadenas volvemos a repetir tres puntos altos separados por una cadena y nuevamente tres puntos altos repetimos el mismo proceso saltamos todo esto y donde está el punto de la V tejemos un punto de relieve por delante, este mismo proceso lo vamos a continuar hasta finalizar la hilera al finalizar la hilera vamos a tejer en el último punto bajo un punto alto sin cerrarlo, traemos nuestro nuevo color en mi caso un naranja y vamos a tejer tres cadenas, dos, tres, lazada y vamos a tejer en el mismo lugar un punto alto, tres cadenas y ahora lo que vamos a hacer en el punto cadena punto bajo vamos a tejer nuevamente tres puntos cadena vamos a lanzar y aquí en este punto de relieve que tejimos vamos a tomar punto de relieve por la parte de atrás dos cadenas lazada y en el siguiente punto que sería este punto de relieve por detrás ahí formamos una V inclinada o una V torcida tres cadenas en la cadenita punto bajo nuevamente tres cadenas lazada y donde está la V perdón donde está el punto de relieve punto de relieve tejido por la parte de atrás dos cadenas y punto de relieve en el siguiente punto formando un punto torcido en V y este proceso lo vamos a continuar hasta finalizar la hilera al finalizar la hilera subimos con tres cadenas giramos y donde están las cadenas vamos a repetir tres puntos altos enteros punto de relieve por delante lazada punto de relieve por delante donde está la V y donde están las cadenas vamos a tejer tres puntos altos separados por una cadena hay dos puntos altos tres puntos altos y ahora cadena nuevamente punto alto siguiente punto alto siguiente punto alto ahora punto alto de relieve por delante lazamos y nos vamos al siguiente motivo donde tejemos nuevamente punto alto de relieve por delante y este proceso lo continuaremos tejiendo hasta finalizar la vuelta al finalizar la hilera vamos a tejer el último punto alto y vamos a traer nuestro nuevo color en mi caso un color melón entonces vamos a traer el hilo y vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar el punto y vamos a tejer tres cadenas perdón punto bajo ahora tejemos tres cadenas lazada y esta hilera es exactamente igual a la hilera número uno que repetimos el tejido entonces vamos a doblar siempre el punto alto de relieve por la parte de atrás las dos cadenas y punto de relieve que sería este punto de aquí entonces aquí formó mi punto de relieve nuevamente las tres cadenas punto bajo donde está la cadena y repito como les digo vamos a repetir nuevamente tres puntos cadena y vamos a repetir nuevamente tres puntos cadena lazada y vamos a formar aquí punto de relieve dos cadenas lazada y punto de relieve por la parte de atrás estamos repitiendo el mismo proceso de las V torcidas repetimos y nuevamente como les dije esta V es igual a esta a esta de acá este es como la primer hilera que nosotros repetimos para la siguiente hilera nuevamente subimos con tres cadenas tejemos este de relieve por delante y nuevamente repetimos los tres puntos altos separado por una cadena nuevamente el punto de relieve por delante se pasan al siguiente tejido y repiten nuevamente puntos de relieve por delante y luego los tres puntos altos separados por una sola cadena este proceso lo van a continuar tejiendo por toda la hilera aquí ya repetimos lo que es la hilera número uno y la hilera número dos de ahora en adelante todas las hileras serán exactamente igual entonces ustedes repiten exactamente los mismos puntos para continuar el tejido bien entonces ya les voy a explicar esta hilera es esta hilera esta hilera corresponde a la hilera número uno la hilera número dos sería la hilera de color naranja oscuro bien y de esta manera les tiene que quedar la puntada a mí me gustó muchísimo es un punto muy bonito es elástico que es lo importante para tejer ya sea una manta un gorro una bufanda un chaleco en fin es una puntada muy bonita elegante fácil y práctica los espero en el próximo vídeo tutorial ya